Falco Pitch, que yo creo, esta pareja, el problema es que la Pitch normalmente, especialmente Alba, eh, Gliscor, es muy buena en esta mano, conoce mucho la mano, ha jugado mucho con, tanto conmigo, como, eh, conmigo que usa Falco también, como con Pedro, y él es muy bueno en esta mano, con el mismo que se agarró, ¿se fueron? ¿Tú crees que empezó en Final Destination? No. Ah, como que no me sale ese stage. ¿Dónde yo creo que van a empezar? Va, al fin. ¿Tú crees? Yo creo que empezaría en Battlefield. Eh, ¿qué yo pienso de la manota pareja? Falco, lo que pasa con Falco es que, lo que estaba comentando Jenny ahorita, o sea, hay que jugar lo que está jugando el otro. No hay una sola fórmula para ganarle a Pitch, por lo menos a Gliscor, que es muy bueno en esa mano. Es que, parte del juego es que tú aprendes a la mano, o sea, aprendes a mover tu muñeco, pero después tienes que aprender a jugar contra el otro jugador, no el personaje. Exacto. Porque, no todo el mundo lo mueve igual. Me imagino que juega contigo, juega con Pedri, juega con Igor, no es lo mismo. No. Digo, no, no, dos tenemos. Dale, dale. Le voy a decir Igor, porque yo no me sé ese nombre, ni siquiera voy a tratar de aprender a pronunciarlo. Bueno, mira, Kazagarunz, Kazagarunz, ese es Igor. Kazagarunz. Yo voy a tratar de decirle casa. Kazagarunz. Dile casa. Le voy a decir Kazagarunz. Bueno, fíjense. Que tiene, peculiaridad que tiene Gliscor, de las otras Peach. Él es muy bueno haciendo Power Sheep. Yo realmente no creo que este mapa sea tampoco la mejor opción. Sí. O sea, morir medio rápido. Ah, tú dices de parte de Gliscor. De parte de Gliscor, sí. Aunque él puede cubrir bastante pase con el Down Smash. Y hay menos pase para Falco correr, pero como quiera. Exacto. Como que el Kill Power de Falco aquí es muchísimo mayor. Exacto. Porque esa es la única desventaja que tiene Falco con manos como Peach o Giglipo. Que no mata. No hay forma de matar. Claro, Falco tiene el Shine por arriba, que funciona muy bien en este mundo. Sí. Hasta el mismo Upper, que como brinca tan alto, compensa por la falta de poder. Tiene el Down Teal, hasta el mismo Ups Smash sigue. Sí, el Down Teal mata heavy en este mano, pero como quiera. Exacto. Tampoco, él no tiene pase para controlar también con el láser, eso puede, puede ser lo que puede favorecer a Gliscor. Y lo está haciendo, porque Gliscor es el que está encontrando como que el maraño aquí. Sí, pero si ustedes veían, Gliscor está siempre arriba del otro. Siempre está arriba de casa. Sí, de casa de Rounds. Porque ese es su estilo, el Loon Pitch bastante agresivo. Sí. Y uno Punish alqueroso. Ahí adentro. Ahí adentro. Sí, pero es que el Punish game de Gliscor es duro. Y aquí también eso puede favorecerlo. Sí. Mucho. Pero fíjate. Pero Falko ya no va a poder... Pitch tiene su Punish en todo el mundo. Cierto, de verdad, es uno de los más fuertes. Pero en este mundo Falko tiene su Punish también, que lo puede emparecer un poco. Por eso yo prefiero mucho este... Me gusta mucho este mundo en esa mano. Este mundo yo tengo entendido que suele favorecer a Falko, pero ahora mismo no lo trasciende. Lo que pasa es que Gliscor está roto. Sí. Cazagarrons también. Cazagarrons. Ah, caza, perdón. Él también, pero... Mira su Down Smash. Hice como un cuarto el mapa. Y se salvan. Muy bien. Uy, el chain arriba. Bastante parejo. La única diferencia es una vida. Yo creo que esto puede ser uno de los kill conditions que él está buscando. Meter ese chain para arriba. Claro, eso es lo que uno busca. Mierda, pero es que si te pegan un forwarder así de que allá, ubicado, no es como que mucho que tú puedas hacer. Vimos a Cazagarrons un poco frustrado. Después de ese shield pop que se notó. Yo creía que era cuando se lo comen y después de que te tanquean el golpe y te mangaron. No, el D.I. Es que le leyó el D.I. Estaba en alto por ciento. Joshis. Y le leyó el D.I. Sí, le leyó el D.I. Sí, le leyó el D.I. Sí, le leyó el D.I. Y yo realmente creía que le iba a pegar un nerd. Exacto, yo también. A mí me hubiera agarrado también. O sea, me hubiera pegado. Ahora, Stadium o Joshis. Joshis. Joshis, de nuevo, es que para que luego capas de Stadium. Él puede quizá tener más campo para correr. Exacto. Pero es que, no sé, yo quizá hubiera ido por Stadium en vez de por Joshis. Lo que pasa es que a Gleescold también le gusta Stadium. Sí, pero es que yo entiendo que más poder. Porque es que la zona como que la que Cazagarrons se puede mover muchísimo menor. Exacto. Y Gleescold puede cubrir muchísimo más espacio con los aéreos. O sea, mira, el D.I. Que controlando lo full. Sí, pero esa es la ventaja que tiene Peach. Peach le gana en prioridad a Falco. Falco tiene un par de golpes con lo que le puede discutir. Por ejemplo, el backer. Sí. El backer de Falco. Si el backer es cáncer. O si él está en high percent. Pero mira, ya le metió en 46. Pero mira, el backer de Falco. Si sale, le gana todo lo que puede tirar a Peach. Siempre y cuando salga en el momento correcto. O sea, el backer de Falco le gana al backer de Peach. Al nerd de Peach. Si sale primero. Si Peach sale primero, perdió Falco. Sí. Entonces es que viene la cosa. Los Peach están acostumbrados a reaccionar más rápido. Porque es un personaje lento. Sí. Falco, nosotros estamos acostumbrados a poder reaccionar. Nosotros podemos reaccionar casi siempre a todos los golpes. ¿Qué tú crees que pudiera hacer Casacarounds aquí para emparejar la mano o que sea? Quizás un poco más de neutral. No depende tanto de los láser. ¿Tú crees que tirar menos láser sería mejor ahora? No menos láser. Más inteligentes. Ok. Tener una mejor... Eh... Vain. Aunque lo ha agarrado... Lo ha interrumpido un par de veces. Sí, sí. Con... No, Casacarounds está roto. Él tiene unos láseres rotísimos. El problema es que el Lisbord... También reaccionas heavy a los láser. Sí. Mejorar el DI. Aunque eso no es una cosa que él puede hacer en mitad de un juego. No digas que te voy a prender ese... Exacto. ...Sustick DI que en el medio del juego. Sí, la iluminación. Pero no pegamos. Como diría Conor. Casacarounds jugaba en el templo. Yo creo que hay un Shine ahí y lo hubiera matado en vez de Loper. Sí. Pero se pegaba. Ese es el problema. Ese es el problema. Hola. Porque también la gente no se da mucho cuenta. Pero el Loper de Falco... Como te digo, si sale antes... El Loper de Falco le gana lo que pueda tirar Pitch. Porque ¿qué tiene Pitch para tirar por abajo? Downer. Y eso como que ahora no cubre mucho. Mientras que si se hubiera subido lo suficiente para pegar un Shine... Le hubiera pegado un Nair, un Loper... O hasta un Forwarder si lo hace con un buen timing. Glitchfair con el Dachetack que está rotísimo. Sí. Glitchfair es muy bueno haciéndote jugar... De su Fold. Ponerte a moverte, como él quiere. Exacto. Sí. Y Kazaga Rounds... Él... Tiene la idea muy bien, pero... No, ya... Le fallaron los comandos. Sí, dos de tres. Glitchfair lo movió, como es lo que se movió. Un muñequito de trapo. Te 아닌 el voir. Un muñequito de trapo. Lo mejor comandos.